Música 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 y a las mamás, las chicas y las chicas y las chicas también. Nosotros nos acompañamos en la distrital de la ciudad de Tawfiya, nos acompañamos a las enfermedades muy difíciles en hospitales, las enfermedades muy difíciles en la salud de la ciudad de Tampolniaga. Así que, con un gesto de salud, nos acompañamos en la ciudad de Tawfiya. Como lo ve, nos acompañamos en la distrital de la ciudad de Tawfiya. Así que, por lo que nos acompañamos, nos acompañamos en entrevistas. Por lo que después la gente se va a desarrollar. Les jóvenes se van a desarrollar. Nos jóvenes se han desarrollar. Si tu as hecho un acto de la SACSANTE, me ha dite la responsabilidad. Si tu as hecho un acto de la SACSANTE, Dilem Diaye Diabol, te diré que te agradez beaucoup. Le trabajo est un buen hecho. Mácha'Allah. Hoy hemos tenido un acto de la SACSANTE pour la SACSANTE. Así que el día 8 de marzo, nosotros teníamos tres postes de la salud de Sokabek, Taufer, Hôpital Théanpolle y Apex. Nos mamás nos invitó a ir a acceder. Ellos teníamos un cadeau. Ellos sabían que la mamá se le dira. 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 Muchas gracias. En ese sentido, les amazones que vivieron en UBDNP, Ellos sabían que la mamá se le dira. Ellos sabían que se le dira. Ellos sabían que en ellas cabían signais en el movimiento. Ellos sabían que la mamá se le dira. Ellos sabían que son de las mujeres son dynamic. Así que, aún así, les agradecimientos de mi equipo y la gente. y nos sentidos, y nos sentidos, todos nos sentidos, nos sentidos, los delegados del quartier, les damos y les damos. Muchas gracias, muchas fechas de mamá, muchas fechas de mujeres, Muchas gracias. El Grupo Mon Pais, Mon Avenir es un grupo de Dílaine Dallal y a un saludo de la CIDIAC, un grupo de la CIDIAC, el grupo de la CIDIAC Estábamos con él, somos enfermas, fuimos con él, yo le��고 quería dios, miro que la CIDIAC, maestra y la mujer, señora Djobs, a la mejor manera. Pero cuando el resto de la CIDIAC nos sentidos, para que la-gallía esté viviendo las cosas. El grupo es con él, Gracias por ver el video 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 Luego, nos pasajes de Nus de Passage, se les comentará que la gente se quere la diaposición de sus hijos. Y es que las gestiones se sienten. Para reconocer que la gente tiene una solución en la sociedad. Esto consiste en decir que no nos hablas de la gente. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Mi amor, me alegra. Estoy muy contenta. Te daré un poco de la verdad. Gracias. Antes de decirlo, me preocuparé solo de que no necesito. No necesito de retirar este posto. Porque cuando me organizé una consulta gratuite, Nosotros también nos hemos ido a la máquina de la máquina de la máquina de la máquina. Los que nos hanes están en la máquina, nos hanes están en la máquina. Así que la máquina de la máquina se está en contacto con los que nos hanes están en contacto. Así que es como lo digo, es cierto que no hay nadie que se ha hecho hacer una acción, pero él se está en la máquina de la máquina. Así que eso les agradecemos. y desirnos. Y a dosos, y a dosos, y a dosos. Para que todos los trabajen en una hora. Para el momento, tengo que tener matelas. También tengo que tener un material médico. Para que puedan tener un nuevo material, para que puedan tener un trabajo de las tablas, las consultas. Por lo tanto, por el momento es urgente. En el contexto de la COVID-19, todos se conocen en este momento. En este momento, todos se conocen en este momento. Por lo que no hay gente 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 que no hay gente. Las que no hay gente 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 que no hay Chiap commencer. Para que no hay gente que no hay gente que no hay gente, que Healthcare y también. 2 pluralidades que no hay gente que no se mandó 19 ayer y éx cors Recently se 120 hab Hitom página 시청 en 2016 por tanto stairmente, y es un acto muy rico. Cuando yo decía, yo estaba muy bien porque es una primera. Es una primera que nos ayudan solo para hacer actos. Surtout en el hospital. En general, organizamos manifestaciones, reuniones, y hacer productos. Es una primera, que nos ayudan a hacer actos para hacer actos. Por eso, nos ayudan a ser contentos. Todos nos ayudan a ser contentos. Actualmente, el problema del poste, es que necesitamos de matelas, para la maternidad y para la medicina. Entonces, el material médico, nos ayudan a hacer actos. Tenemos un problema de logements. Por lo tanto, estamos viendo lo que podemos hacer. Pero no hay lugar. La sagesa, no es bien adaptada. Tenemos un problema de logements, pero tenemos un problema de matelas para la maternidad y para la medicina. Gracias. Gracias a todos. Encourage a las mujeres de mi vida. Gracias a todos los que están en cuenta. Gracias a todos los hombres. Gracias a todos. Gracias a todos, que el poste de santé, se conoce a todo tipo de cosas que son trabajadoras son mucho más raro. Gracias a todos la postes de santé. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 Hoy hemos llegado a Sersi Lens, el Mouvement de Pays de Mon Avenir, se ha llegado a Sersi Lens y les envies de cadeaux. Hoy en este mes días, el mesdames se convirtieron a las mujeres. Ellos les envies de Sersi Lens. Ellos sabían que nadie les envies de. Ahora, eso es lo que nos envies de hoy. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!